Una aclaración, esto es como traer unos esquís hacia acá. Entonces aquí estamos haciendo... Cuidado. Como caminarle, ¿qué, qué, qué? Pero voy a bailar. Cuidado. Oye, no se intenta. Ya, ya está. Pásale, por favor. Se caminó, se caminó. Se lo miró. Parece cara de espinada. Se lo miró. Lo que uno hace por salir...